¿Qué tal señores? 27 de mayo del año en curso 2024. Nos encontramos aquí enfrente de Bonapá, así como lo pueden ver. Y de casualidad, señores, de la inseguridad que estamos viviendo en la capital y todo Chiapas, me encontré a la señora de nombre... Leonor Campos. Leonor Campos. Me está manifestando, aquí estamos sentados en una parada, me está manifestando que el día de ayer la asaltó un vehículo del transporte público de modalidad dos taxis, de estos amarillos. Suru. Suru, de estos surus viejitos, realmente lo agarran estos choferes delincuentes. Es una tristeza que aquí la señora, que la tengo, me esté manifestando que la manosearon, que la llevaron hasta el municipio aledaño de Coita, para ver y hacer lo que se les vino en gana estos señores, el taxista y dos vinculados más. Dos se subieron en una parada, se subían, cuando vienen sentidos ya estaban adentro. ¿Qué le dijeron? Que eran del cártel. ¿Del qué cártel? No, así nada más. Nada más le dijeron, somos del cártel. Somos del cártel. ¿Se la subieron aquí? En la novena. ¿En la novena sur? Sí, en la novena sur. ¿Y no se acuerda por dónde? Por el Jardín Motocintla. Novena sur y Jardín Motocintla. A todas las señoras, señoritas, jóvenes, de cualquier edad, tengan mucho cuidado con los taxis, señores. Estos taxis amarillos, que realmente se andan quejando de las aplicaciones de transporte público digital. Pero vas más seguro en un transporte digital porque mandas tu ubicación, sabes qué chofer te va a traer y lo puedes compartir con tus familiares donde vas, pero los convencionales no. Estamos en un yugo de delincuentes, de la delincuencia organizada, de los politiqueros corruptos. Y ahora que están en campañas, uno de ellos es el amigo Paco Rojas que dice que va a poner mano dura ante esta delincuencia o cualquier candidato. Pero los ciudadanos, tus flecos y los señores, las señoras, las señoritas, nuestros hijos, todos los merecemos seguridad. ¿Qué más hicieron, señora? Algo que pueda manifestar usted. Pues me robaron la bolsa. ¿Le robaron su bolsa? ¿Usted es una persona de bajo recursos? Trabajo. ¿Tiene su trabajo? Y ahorita me voy al banco porque debe de baja mi... ¿Su tarjeta? Sí, es necesario que todo lo que le han quitado tenga su tarjeta, un número de cuenta. Póngale candado, hágale denuncia. Yo sé que las autoridades, nuestra fiscalía, todos los niveles, los tres niveles de autoridad están pésimas, pero no hay que dejarse. Hay que poner la denuncia y resguardarla. Porque si se encuentra usted el delincuente, actúe. Actúe. El código penal ya cambió. Yo lo vi cuando la tenía hablando muy poco porque me traía la pistola acá y ya me aventaron. Ah, con pistola. ¿Dónde la dejaron? Aquí por el octo, en el noveno. ¿Volvieron a regresar? Sí, lo vi porque es uno de ellos que se lo van a hacer. No, no me llevan a Coita. Dijeron que me iban a llevar. Nomás le dijeron que le iban a llevar a Coita. A ver, vamos a componer. Que eran de tarde. Ok. No me llevaron, pero ya en la novena me tiraron. Gracias a Dios un vigilante me dio y él fue el que me la quitó. Ok. ¿Vieron el número económico? No, 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 porque me iba a ir a ver. ¿Qué vigilante es? No sé. De la calle, ahí te encontré. Un velador. Velador. Ok, miren señores, vamos a componer, a ver. Porque ahorita, eso es al momento que me está diciendo la señora. Le dijeron que le iban a llevar a Coita, no la llevaron, pero sí en el trayecto de darle una vuelta en el taxi, la bolsearon, la toquetearon. Sí, sí. ¿Hasta qué lado, rumbo a Coita la llevaron? No, no, sale acá por el centro. Ajá. En el centro, fue a cuatro cuadras de la novena. ¿Cuatro cuadras nada más de donde la recogieron en la novena sur? Sí, y ahí se suben, se suben como en la pérdida, a mí me tiran en el ocho de la novena. Cuatro cuadras fue, cuatro cuadras, la bolsearon, le dijeron que era del cártel, y en el ocho próximo, ahí la aventaron. Sí, ahí, y ahí son calles muy solitarias. Ok. Y ahí fue que me encontró un vigilante. ¿Fue el día de ayer? Ayer a las ocho, nueve de la noche. El día de ayer fue el día veintiséis. Veintiséis. Veintiséis de mayo. De mayo del año en curso, le voy a decir por qué, porque el día de ayer también tuve un atentado, el día veintiséis. ¿Saben dónde estaban nuestros policías? Estaban cuidando el cierre de campaña de la doctora Claudia, ahí en la feria Chiapas. Ahí estaban todos concentrados, todos los policías. Ya basta, señores, de lo mismo, de la 4 a 3 de simulación y de los mismos de siempre. Voten, pero esta vez por la persona, no por los partidos políticos. Se lo agradezco, señora, lamentablemente le pasó eso. Soy un medio de comunicación digital, no tengo pelos en la lengua, no tengo jefe, yo soy mi propio jefe, porque estoy cansado de tanto de esto. Señores, no se dejen. Uídense, el código penal ya cambió. Legítima defensa. Vamos con todo.